Hola, hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Estoy guardadita en mi casa siguiendo todas las recomendaciones que nos han dado. La verdad es que las personas que tenemos la oportunidad de trabajar desde nuestra casa, hacer home office, pues qué mejor, ¿verdad? Hay que cuidarnos, hay que seguir todas las indicaciones y la verdad es que yo salgo lo menos posible y sigo todas las recomendaciones en mi casa. Y les quiero platicar de un producto que yo lo tengo usando, no sé, dos años yo creo, o más. Me encanta, pero ahorita que hay que reforzar más el tema del sistema inmunológico, de la salud, reforzar todos los cuidados de higiene, de limpieza, pues ahorita por eso se los quiero compartir, porque estoy encantada. La verdad es que el tema de poner cosas que inhalamos, que nos pueden causar, no sé, malestares, incluso hay personas que hasta les molesta el olfato de cosas como el cloro que es muy fuerte, etcétera, etcétera, pues podemos evitar eso usando productos naturales. Y este producto que les digo que muchos de mi familia y yo estamos usando hace mucho tiempo, pues es muy padre porque realmente no tiene tóxicos, todo es natural y es este producto maravilloso que hago todo con él. Entonces, como no tiene ningún tóxico, les quiero decir qué tanto o más o menos en qué lo pueden usar, porque son muchos sus usos, ¿no? Ahorita principalmente yo lo estoy usando mucho para lo que es entramos a la casa, desinfectar los zapatos o viene una persona echar en el ambiente, o sea, alguien que viene de fuera, me refiero a mi hija si fue al súper o yo si salí al súper, incluso poner en el ambiente para purificar, porque además huele delicioso, tiene un olorcito como tipo canela que me encanta y lo único que haces es que de este frasco, en un recipiente como este, vean el tamaño, usas una tapaderita, una. Con eso es suficiente. Y con este rociador, que ya lo tienes nada más con agua, yo pongo, como les digo, hasta para el ambiente, en la suela de los zapatos, en la ropa, si la ropa huele, no sé, a cigarro o vienes de la calle, cuando no son tiempos de estar encerrados. Incluso, como no tiene nada de tóxicos, lo uso para desinfectar toda la verdura, la lechuga, las frutas, todo desde siempre, no nomás ahorita, ¿no? Con esto desinfecto todo y si limpias la superficie de tu cocina o de cualquier parte, pues no tienes la preocupación de que, ay, acabo de pasar el trapo con pinolo, con fabuloso, con cloro, no, pues pones el pan ahí, la tortilla, lo que sea, no pasa nada, porque no tiene tóxicos, o sea, te digo, con esto desinfectas la lechuga y ya no se lo tienes que retirar, así te la comes. Entonces, pues la verdad es que está muy padre, también lo puedes utilizar para trapear, este, a lo mejor dos tapitas, dependiendo de qué tanta cantidad de agua estás utilizando, pero yo te quiero decir que como con una tapita de esto es suficiente para un recipiente de este tamaño, yo con este frasco tengo más del año y está hasta aquí, créeme que lo uso para todo, para sacudir todo tipo de superficies, para todo, o sea, incluso te digo hasta para aromatizante y para todo porque huele muy rico, entonces te dura muchísimo y no llega ni a los 400 pesos, por eso es que te lo mega recomiendo. Ahora, así como este se llama Tips y te ayuda a matar todos esos bichos y todos esos microbios, también hay un aceite esencial de John Living que son la única, pues yo les tengo mucha confianza porque son los únicos que tienen sus propias granjas y demás, no, la verdad es que sinceramente yo nunca he utilizado otra marca, sé, me han comentado que a veces vienen muy diluidos, etcétera, estos son sumamente concentrados, tan es así que, o sea, por ejemplo, cuando uso el de canela para cocinar que me fascina, incluso lo he hecho en mi agua de uso diario, hay veces que si es un vaso normal, con un palillo, lo mojas en la canela y con eso revuelves tu agua y ya sabe muchísimo, pero como yo uso un vaso bastante grande, yo le echo una gotita de canela y sabe delicioso. Bueno, volvamos al Tips, así como está el limpiador de Tips, que es este limpiador doméstico que te comentaba, también existe el aceite de Tips, que este yo lo estoy usando en estos momentos muchísimo para ponerlo en atomizador, que lo traigo conmigo todo el día, si salgo a la calle, si estoy en mi cuarto, si estoy en la sala, ahora sí que como dicen, no, si me cambio para irme a la estancia, si me cambio para irme a la cocina, en fin, con esto pues yo me pongo las manos, me desinfecto y es muy práctico porque como solamente le pones unas gotitas y agua y está en spray, no en gel como los que comúnmente venden, pues en spray es bien práctico para limpiar toda superficie que hayas tocado, para el celular, que es de las cosas más infecciosas que traemos en nuestras manos siempre, o sea, a veces no nos damos cuenta y, ah, ya me desinfecté las manos, sí, pues, pero luego tocaste el celular y te volviste a tocar la cara y volviste a tocar otra cosa, entonces, bueno, es muy práctico en spray, las llaves, el celular, la bolsa, todo, y pues bueno, es lo que les quería compartir el día de hoy, yo la verdad estoy encantada, cada uno de los aceites esenciales tiene muchísimos usos y si tienes alguna duda, con mucho gusto, dime, yo te la resuelvo, yo te platico, porque tengo mucho tiempo usándolos, porque me encantan, porque me han ayudado a reforzar muchas cosas, me han ayudado con mi insomnio, me ayudaron incluso hace unos años en un tema ahí de, pues, de depresión por salud, por una cuestión ahí difícil que pasé y tengo muchos testimonios de familiares, entonces, si tienes alguna duda, con toda confianza, pregúntame y yo te platico, ahorita es tiempo en especial de cuidarnos, de fortalecer nuestro sistema inmunológico y de quitar lo más posible todas esas cosas que huelen fuerte, tóxicas y que, pues, puede salir contraproducente, más porque nos la llevamos encerrados en la casa, entonces hay que cuidar todo eso, y pues bueno, eso fue todo por hoy, saluditos y que estén muy bien, bye bye.